Bueno, aprovechando esta estancia, hoy 1 de noviembre, nos encontramos frente al lugar donde hace algunos días se hizo la limpieza. Vemos, observamos que en gran parte lo que le pertenece a la comunidad de Cartabio ya se ha avanzado en un 85% que digamos, pero pese a ese trabajo vemos en algunos postes, los tres primeros postes por ejemplo, bolsas de basura. No entendemos por qué todavía existe gente así en esta localidad que lejos de apoyar con esta labor de limpieza siguen ensuciando. Inclusive hacia el lado de los cañaverales también vemos dos o tres bolsas ahí que dan una muestra de esta falta de cultura. Más hacia la derecha, lo que enfocamos hace algunos días, las plumas de aves, ahora han aumentado algunas otras bolsas también de basura. Y lo que pedimos aquí, bueno como medio de comunicación, es que la comunidad entienda, entienda que la limpieza es importante para mantener, conservando siempre nuestro medio ambiente de manera saludable. Muchos piensan que se habla por cierto facilismo de ver simplemente y opinar, no, aquí la intención es de que todos entremos en razón y bueno, compartamos este acierto que ha tenido al menos la gestión actual de buscar la manera de traer maquinarias para realizar la limpieza de esta zona que como todos bien sabemos hace 15 días esto no era así, era totalmente lleno de desperdicio, de residuos, de desmonte y eso de alguna forma afectaba, afectaba al ambiente en sí y también a lo que es el ornato. Ojalá, ojalá haya el entendimiento y que esto no se vuelva a repetir. Hay muchas personas que optan por ese facilismo de inclusive salir de sus casas en algunas unidades llamadas mototaxis transitan por este lado y arrojan la basura como si fuera algo permitido, como si fuera algo normal y eso la verdad es incómodo porque hasta las mismas acequias están con algunos desperdicios como podemos notar vamos a avanzar hacia allá, a ver con la cámara por favor, para que las personas vean pues que esto no es un invento esto no es algo que estamos creando, no, esto es natural para aquellas personas que suelen tener esa mala costumbre de arrojar desperdicios en este sector donde se encuentra esta acequia. ¿Esperamos que haya un cambio? Sí, lo esperamos por parte de las autoridades que trabajen en la labor de limpieza pero también esperamos que la comunidad misma lo haga porque si al menos no apoyamos en la limpieza creo que debemos apoyar mucho más en no ensuciarla.